Ni un paso más no puedo Ya ni pensar en la historia que invento Mientras pierdo en el intento Fue todo al revés de como yo lo planeé Estuve solo frente al arco Y no le pegué ni en el palo Tengo que ordenar Mis pensamientos que se asustan Yo no reacciono, ellos me insultan Para descargar Aquellos miedos que me alteran Poder dormir en paz sin preocupación Pero esta vez no fui consciente tal vez Este tal vez genera dudas Mi ruta ya no es tan segura Lo supe saber y no supe qué hacer Aunque me sentí muy seguro No soy caballo, soy un burro Tengo que ahuyentar Aquella mufa que me impide Que mi sonrisa hoy esté libre Para poderme encontrar Relajado sobre el humo Sabernos resto y sí que es humo Decime dónde vas, yo te digo dónde voy Así nos encontramos por casualidad Y no es causalidad Decime dónde vas, yo te digo dónde voy Así nos encontramos por casualidad Que no es casualidad No lo supe sabernos No lo supebook No lo supe No lo supe No lo supe Gracias.